En mi examen parcial tuve 12 ya, pero estaba feliz con el 12, aún sigo feliz con el 12, estoy orgulloso de mi 12, pero luego me di cuenta de que, es que el profesor dijo cambien los datos de la 4, dijo, para que sea más fácil, porque si no... ¡Cambien de los 4 por la de la 3! Dijo, cambien tal por tal dato ya, en la 4, y yo no sé por qué escuché la 3, así que le cambié la 3 y, 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 y bueno... ¡Le chico de mierda! Sí, ay, me cambié los datos en la 3, y lo peor es que, aparte que le cambié los datos en la 3, me cancelé, literalmente me cancelé una pregunta de 4 puntos entera yo, porque le cambié los datos a la pregunta, y luego también trabajé más en la 4, porque el profesor no se había cambiado los datos para que trabajemos menos, y yo igual hice todo, lo mejor que me salió bien. Y aún así tuve 12, o sea, sobre, literalmente, mi examen pasó de estar en modo difícil, de subir la dificultad a modo insano, y aún así pasé, pero... ¡Huevón! Es que soy bien en bici... ¡What the fuck! Es que soy bien tarado, huevón... Te digo que es lo peor, que en el... antes de entregar los parciales, el profesor nos enseñó un ejercicio, no me acordaba ya, pero dijo, en este ejercicio se hace tal cosa, y yo dije, obviamente se hace tal cosa. Y dijo, hay alguien que lo graficó con una línea vertical, dieron la línea diagonal, pues, y literalmente yo y Miguel nos reímos, ya, yo y Miguel nos reímos, porque, bueno, Miguel está en mi clase. La cosa es que me entregaron el examen, y, puta madre, a ver, era yo, huevo, que había hecho eso, porque le cambié los datos al ejercicio. No pueden ser, huevo. El karma, huevo, el karma, huevo. Completamente, el karma. ¿Quién habrá sido ese huevo, huevo? ¡Una madre! Estaba riendo, estaba riendo de un pendejo, que me había hecho mal, y era todo el pendejo. Exacto.